¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y en el video de hoy les traigo una review un poco tarde de un personaje que muchos dicen que es el peor personaje del juego, el peor personaje que salió en 2023 y si bien en parte coincido, no pienso que sea tan terrible como lo pintan y se trata de Cassie Lang que no es mi personaje favorito porque está bien favorito, nada que ver, lo tengo ahí porque cuando tengo que gastar oro tengo habilidades que todavía no le subí y bueno, es simplemente por eso que están alegrando pero bueno, Cassie tiene una habilidad 3 que le da curación, elimina mermas, le da acumulación y una barrera tiene una habilidad 5 que le da una mejora de ataques, tiene una habilidad 4 que le da inmunidad y un proc pero no pienso que sea tan mala como la pintaron en su momento y como la siguen diciendo ahora la tengo equipada con Urus de ataque y nada más no está a tope en ninguna habilidad salvo velocidad de movimiento y recarga tengo una mejora de tipo de fase 3 tengo un conjunto de fase 10 de turbo tengo su artefacto de 4 estrellas que lo regalaron en el archivo del coleccionista y un obelisco personalizado con esquiva y aumento de daño basado en el índice crítico eso es todo y vamos a ir a jefe mundial a sin corte sin nada a ver un poquito de gameplay para que veamos cómo es que funciona este personaje y yo ya lo tengo preparado como pueden ver sin strikers para que no se vea modificada el daño del personaje y allá vamos la reducción de casi estrés cuando cae la hagamos en la 5 y cuando aparece la burbuja cancelamos en la 4 y eso es todo y como pueden ver en una fase 99 perdón es un daño bastante respetable tampoco es que wow se les van a caer las medias del daño tremendo que hace porque es un personaje que no tiene ni tier 3 ni trascendido no lo puedo probar en jefe leyenda pero está bastante bien me morí por supuesto que típico ay dios santo en todos los testeos que hice antes de empezar a grabar no me morí ni una vez ahora que grabo me muero típico bueno, bueno, no importa burbuja y 4 el rango de ataque en a4 no es muy bueno como pueden ver próximo que le encanta saltar se me va de rango pero no importa porque acá la corralé y no tiene donde ir y como ven el daño no está tan mal en dos rotaciones le bajamos hasta la barra 11 no es tan tremendo se está bajando una fase 99 está bien con un equipo bastante bueno con gladiador que le da 60% de ataque con valkyria que le da ataque ignora esquiva y le da aumento de ataque contra jefe lo entiendo lo entiendo pero lo está pasando entonces tan terrible no es no es solamente tierra de sombra me parece acá en la próxima rotación ya lo termino y ahí estamos un minuto 15 no es tan terrible para una fase 99 un personaje que está en nivel 60 vale recordar lo tengo en nivel 60 bastante bien está ahora quiero hacer la misma prueba con corbus que también lo estuve probando recién por eso van a ver el equipo armado sin strikers no lo veo super super meta no de ninguna manera en una época de tier 4 personajes que pueden llegar a tier 2 no pueden ser meta solamente digo que no es tan tremendamente malo no es tan tremendamente malo como lo están pintando desde hace un año vuelvo a repetir no soy fan del personaje no me gusta el personaje menos sobre todo o sea el personaje si me gusta no me gusta la interpretación que le dieron al personaje en el universo Marvel en la última película en Endgame fue genial las películas de Ant-Man fueron geniales Quantumania fue un ambodrío gigantesco bien fíjense como cambia cuando no me dejo pegar por corbus y en 20 segundos menos de 20 segundos pasamos a la primera fase también 99 de corbus no es cualquier fase y se lo sigue bajando se lo sigue bajando y se lo sigue bajando y es bastante consistente el proc del obelisco no me está costando nada activarlo al mismo tiempo menos de un minuto fase 99 de corbus para mí no está nada pero nada mal pero ahora vamos a hacer lo mismo con un personaje que todo el mundo dice que es mucho mejor que casi bueno cuál es el personaje que todo el mundo dice que es mucho mejor que casi otro personaje de clase velocidad perdón me equivoqué y es Cathy que Cathy salió en 2021 con la película de Shang-Chi ok vamos a compararlo con Cathy que todo el mundo dice que Cathy es mil veces mejor bueno vamos a verlo la rotación de Cathy es parecida tiene las mismas habilidades pero a la habilidad 4 hay que mantener presionado el botón no hay que lanzarlo en serie porque si no lo mantenemos apretado perdemos daño y vamos a hacer la comparación 5 4 bien esa es la rotación de Cathy me morí exactamente igual perfecto vamos a ver me pasó las dos arranqué muriéndome perfecto 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 no me equivoqué puse strikers no tengo que reiniciar maldita sea no puede haber strikers en este juego en este testeo perdón voy a intentar y menos todos los strikers de nivel 80 que estamos mirando ahí bien de vuelta 3 5 4 y la 4 hay que dejar apretado el dedo en la habilidad para que pueda cargarse y hacer más daño cancelé la 5 un poquito antes de tiempo pero no importa bien ahí está el daño de Cathy que en mi opinión está mucho peor que el de Cathy con Cathy acá yo tengo un obelisco de doble ignora esquiva y aumento del daño del 160% acá me interrumpieron asquerosamente lo bueno que tiene el invencible en la habilidad 4 si no estaríamos en problemas perdón en la 3 fíjense lo que le cuesta a Cathy también bajar la primer fase con Cathy ya estábamos cerca de terminar y me volví a morir y el tema bueno es si no está jugando mal bueno vamos a verificar la rotación ok que es lo que nos recomienda el juego y yo sé que no es justa la rotación porque la comparación digo porque casi ahora es trascendida si tenés razón es trascendida pero yo la tengo en nivel 60 también no está la tengo en nivel 60 también la tengo también con solamente Uru es más creo que son Uru de 4 estrellas bueno vamos a ponerle los Uru en 6 igual que casi dale vamos a ponerse los en 6 eso capas hace la diferencia capas capas no yo creo que no pero bueno vamos allá vamos a verificarlo bien Uru de 6 no voy a hacer más esto vamos a usar Uru que tengo acá que tengo un montón de perder tiempo y oro bien Uru de 6 en todos los slots quizás eso sea la diferencia no lo creo pero bueno vamos a seguir revisando la equipación bien todas las habilidades subidas ninguna sin subir fase 3 en el tipo fase 7 fuerza de ojo del con quizás esto tenga un poco que ver no lo creo no tiene ningún artefacto quieren que le ponga un artefacto vamos a poner un artefacto a ver que le pongo a poner cuál es el instinto de esta lo puedo buscar acá justicia nada no tengo nada para ponerle pero bueno reduce el daño de perforación adicional ninguno de eso me sirve así que disculpenme y doble ignora esquiva aumento de 160 entonces debería ser fácil para ella tiene un poco más de herramienta ah perdón me olvidé de la rotación perdón 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 habilidad probar habilidad practicar combo 3 5 4 me la da como falleo pero dice exactamente lo que dijo decía ahí ah porque la tengo que dejar apretada que estupido ahí está me la voy a dar como fracasada ¿por qué? bueno matate pero el combo es ese hay que dejar apretada la habilidad para que haga más daño si no no hace nada de daño y me morí en mi opinión y sí obviamente que me voy a morir porque Katy salió en 2021 y Katy salió en 2023 entonces hay enormes diferencias entre un personaje salido hace dos años y un personaje salido ahora entonces quizás en otras cuentas quizás en otros creadores de contenido tienen otras equipaciones no lo sé no lo recuerdo sé que Katy es un meme caminante en Marvel Future Fight y a la vista está que no es tan así van tres rotaciones ya y todavía no le pude bajar dos barras de vida la próxima o sea tres rotaciones tuve que usar entonces no me vengan a decir que casi es el peor personaje de todo el juego porque me parece que el peor personaje de todo el juego es esta si vamos a basarnos en eso que también es otro personaje que no me gusta que en la película me parece insoportable que ahora está en Kung Fu Panda 4 que película fantástica vayan a verla pero en si en la película no sirve para nada y acá en el juego le dieron un potencial trascendido hace poco que tampoco hace nada por el personaje porque me voy a morir me morí de vuelta fíjense que estoy más o menos en el mismo tiempo que terminé con casi ya estaba terminando fue un minuto 15 acá voy un minuto 10 y me faltan 10 barras todavía entonces no sé en qué en qué universo Katy es la mejor que casi me fui del diablo vamos a probar también con Corvus así terminamos de hacer las dos comparaciones pero no me parece que sea peor para nada ustedes pueden decir que yo estoy haciendo mal la rotación es muy probable que la esté haciendo mal pero eso no quita que Cassie con un personaje que tampoco usó mucho mató a Próxima en un minuto 15 y Katy en un minuto 10 le faltaban 10 vidas todavía desbarros no sé tan malo soy con un personaje tan bueno con el otro tanta diferencia me parece que sí pero no para el personaje que todo el mundo pensaba me voy a morir seguramente esta fase la salteamos con Cassie totalmente salteada me morí yo y sí o sea insisto no es por defenderla pero no es Cassie Lang el peor personaje de todo el juego al contrario me parece que ese meme tiene que terminar porque a las pruebas me remito no tengo una cuenta de super creador tengo una cuenta promedio y no no veo que este personaje sea mejor que Cassie Lang en ningún universo no hay chance oh oh ahí está me parece que este personaje está sobrevalorado tremendamente no es tan fácil de jugar porque las habilidades que hay que mantener apretadas son bastante molestas como la habilidad de Tier 3 original del Capitán América a veces no tenés tiempo de quedarte quieto cargando una habilidad por más que tengas un invencible encima porque el enemigo puede tener una habilidad que penetra las inmunidades los invencibles y todo eso me tardé 50 segundos en pasar la primera fase no hay forma de paso revivir de Cassie hacemos un 2x1 revivir de Cassie y de Cassie las dos juntas no hay chance de que esta señora sea mejor que Cassie por mucho que las odie las dos Cassie es el personaje superior claramente no tengo mucho más para agregar porque está en evidencia en el daño voy un minuto y medio con Cassie ya había terminado me faltan 9 barras no hay forma de decir que Cassie es el ver personaje que lo juega pienso que se hizo un meme en su momento cuando recién salió porque no tiene tier 3 ni tier intrascendido y el meme perduró en el tiempo así que díganme ustedes en los comentarios que piensan de Cassie que piensan de Cassie si se pueden suscribir al canal me ayudan muchísimo si dejan un like también ni hablar un comentario y si Dios quiere nos vemos mañana soy Kid Burbon y me despido hasta luego